¡Suscríbete al canal! 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 Están arriba. Están arriba. Están arriba. Ya viene una entrega de armamento. Los enemigos... Eh, qué bruto. Pego unas X-Max el wey aquí, wey. Están arriba. Sí, aquí están. Están entrando termitas. Matió uno acá abajo que nos quiere dar la vuelta. Salimos. No mames. Corrió el wey. Aquí está. Seguí para arriba. No mames, wey. Me bajó ese wey. ¿De dónde? De la casa de la abuela, wey. Me dieron con un... Ah, cabrón. Está escondido el perro aquí. Está otro. Seguen disparando de la casa de la abuela, wey. Pinche gente metiche, wey. No, ya volvió madre, wey. Ya salí. No, ya volvió madre. Ya salí. Cienes ahí abajo. No se mató el barco. Ahí abajo. No, no están disparando desde abajo. Oh. Y arriba. Cuidado, pifo. Aquí arriba. Quédame, pifo. Me hicieron sándwiches dentro del barco. Estás perdiendo terreno. Adelante. No mames, me llegó otro de la casa de la abuela, wey. Me alcanzé a sacar a dos con bengalas. Ese hijo de ese pinche me dejó estuve muerto. Se fue el wey. Ya lo vi. Chupo. Voy a tener que agarrarme carna ya. Se fue el perro con una pinche bala. Las guías una no acaban de estar. Yo no les traigo, pero vamos. Ahí están peleando donde está la... No tenemos aquí nada. ¿Qué quiere? Están peleando arriba en el techo, eh. Están todos ahí en el techo, wey. Los disparadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Por arriba. Tiene por acá. ¿Dónde? ¿Dónde estás, Rubis? Aquí. ¿Dónde estás, Rubis? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy para acá. Voy para atrás. Aquí lo escucho. Cuidado. Resurgimiento está por acabarse. ¿Dónde está por ahí? Aquí lo escucho. ¡A la madre! De arriba. De arriba. De arriba. Sí, están arriba los de paz. Rastremos a un objetivo VIP Es de tu riesgo, pero gran recompensa Cuidado el choque, te va a nadar Si quería agarrarme a esa madre para... ¡Alover! El pelotón enemigo te está rastreando Evade y sobrevive Tienes unos refuerzos en camino Nada más es un güey arriba, más ganas de ir por él ¿Le caigo? Si A ver ahí voy Ah, ahí tiro No subo, yo con cuidado Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Atrás de mí, atrás de mí ¿Quién me cura? No, hombre Me agarró un de la casa de la palomera ¿Están arriba? Si, están arriba de la palomera Abatidos dos, el otro está tirado Gargas No lo veo El otro está tirado Pero estoy recargado Eh, 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 atrás de ti Ruba, Ruba, Ruba Atrás de ti está tirado, güey Se desactivó el resuelto ¿Aquí se acaba todo? Ahí estaba, donde pasó el Ruba, güey En una esquinita, el cabrón ¿Estamos bien todavía aquí? Póngase placas, el que no traiga Objetivos identificados Armas libres Hay una caja de armas abajo Objetivo principal Compleo todos eliminados Hasta allá está, Chémica Están abajo de nosotros Pifos Eh, ya están arriba Lo rompí Aquí tengo gente, aquí tengo gente No, entró también Ven, 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 Fer Escuché a alguien que caminaba Se me hace que está abajo, güey Uba, aquí tengo gente Sí, por Sí, se me hace que está abajo Y trae, este, algo ¿Volten para los bajos de nosotros, no? ¿O tienen gente? No, no, tengo gente Eh, Luis, está arriba Tenemos aquí uno Aventé reventa, búnker Está roto, abatido, abatido ahí Muerto, ya se murió Hay otro por aquí, se me hace Ya está muerto, ya está bajo ¿Están libres o no? No, no, güey, aventé reventa, búnker Voy para abajo Si muero, me reviven No hay nada Te fijas, fui bien hombre Me arriesgué para salvar al equipo Quedan nueve güeyes Están cazando al Ruba Tiene gente al Ruba, eh Están acercándose No hay reventa, búnker aquí Necesito reconocimiento El enemigo ya no te rastrea Lo perdimos por ahora La zona segura está lejos de esta ubicación Estamos avanzando, rápido Ya podemos entrar, Chemicall ¿Están agarrando ya todos? Por abajo Sí, 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 pero están del otro lado Me ven de acá, me ven de acá De acá, son dos snipers, güey Hijo de perra, güey No mandes Me vive el... El choco Ahí voy ¡Ulala, un revienta-búnker! Tiene un ataque de mortero aliado No, así, así Rompí a unos con el revienta-búnker Empezaste un ataque, güey, ahí, güey Están rompiendo en el revienta-búnker ¡Ve, ahí, 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 güey! ¡Ay, cabrón, no vienes, güey! Quedan cuatro nomás, eh Quedan dos y dos Dos contra dos Están en Chemicall, están en Chemicall ¡Ven para conmigo! ¡Sulpa, cúbreme! Bueno Ahí están Ahí va uno Se va A la madre Son muy intensos, ¿no, amigo? No Ah, ese güey trae pinche A invasivo ¿Quién eres, el l'anime para decirlo? A invasivo ¿Quién eres? Al parecer Al parecer A invasivo La invasivo A invasivo De ahí A invasivo Se ha A invasivo 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 No A invasivo El otro me dejaron una bengala para revivir a alguien